Oye, eh, eh, la matemática es muy buena, mamá, ah, ah, y los números son pa' prender, mamá, eso es lo que nos espera, suma conmigo, suma conmigo. Oye, eh, eh, la matemática es muy buena, ah, ah, y los números son pa' prender, mamá, eso es lo que nos espera, suma conmigo, suma conmigo, suma conmigo.